¿De dónde vendrá mi socorro? El que guarda a Israel. Amén. Tu alma cuidará, así como cuida de Israel. Ni de día, ni de noche temerás. Pues tu alma guardará de todo mal. Al entrar y al salir te cubrirá. Igual como cuida de Israel. Amén. 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 ¿De dónde vendrá mi socorro al clamar? Mis ojos a los montes asaré. Él no dormirá. De tu alma cuidará, igual como cuida de Israel. Mil de día, ni de noche temerás. Más tu alma guardará de todo mal. Al entrar y al salir te cubrirá. Igual como cuida de Israel. Más tu alma. Más tu alma. Más tu alimentación. Más tu alma. Más tu alma. Agán. Más tu alma. Más tu alma. Ni de día, ni de noche te verán Es tu alma guardada de todo mal Al entrar y al salir te cubrirá Igual como cuida de Israel No duerme el que cuida de Israel Así como cuida de Israel Cambio en el territorio